¡Ah! Segundo lugar. Fue bueno, fue bueno, fue bueno. Sí, güey. ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, primera vez que quedamos en segundo lugar. ¡No, güey! Y eran tres, ¿no? ¡Están chidos! Sí, eran los tres juntos, estaban juntos, arriba. ¡No, mames! ¿Con un ataque de mortero, güey? ¡No, mames! ¿Con un ataque de mortero, güey? ¡No, mames! ¡No traes ya, güey! No veíamos nada, güey. Ya estamos mejorando. ¡Ah, güey! Pues ya, por lo menos ya más bajas. Así que sí tenemos que irnos en equipo, güey. Nadie se separe. Sí, ya. Mientras no nos separemos, güey, todo está bien, güey. ¡No, mames! Soy el rey del daño, mames. 1.600 de daño, güey. ¿1.600 de daño? Sí, 2 bajas, 1.600 de daño. Igual también en 2 bajas, igual. Yo sé que 2 bajas. A ver, a ver. A ver. Salido. Tenemos mira para mejorar el arma. Vamos a estudiarla. A veces quisiera comprar operadores, pero no hay money. No hay money, 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 money. No hay money, money. Ni aún así aunque tuviera money, güey. Ah, ya te queda como que la... La experiencia mala de... Sí. Del uno. No mato, no es chingo. Pero ya no tengo nada. Se le está trabando al cero a la... ¿Entonces se la trabó? A lo mejor su internet, güey. Ah, ya. El fallando él tiene... Tiene... Eh, y sí. Ah, ya. No, ya. No, ya tenemos algo. Vamos a mejorar esta madre. Ningún iba a entrar el Tony, pero... Ajá. Pero, bien. ¡Oh! Ayer estaba viendo un video, güey. Ajá. Donde... Hay una bodega ahí en... Un bisqueín, ¿no? Ahí por... ¿Me ha ven? Ajá. Que dice que es este como cortadero, pero de... De paquetes que regresan de... A más... ¿A poco? Ah, sí, güey. Un poco. No sabía... Yo sabía que existían varios. Que haya habido a un de más o menos. Sí. Al lado de la... Del Teresa. Ajá. Sí, al lado. Ajá. Bueno, ahí en biscaína. Ajá. Ahí cerca de Jesús. Como yendo al Chedraui. Ah, sí. Sí, sí se ha escuchado en eso y sí. Voy a ver. Sí. Sí, me lanzo el lunes a ver qué hay. Sí, compadre. Ajá. Es que sí está chido cuando des así, nada más lo regresan, nada más por... Este... Vienen abollados o algo así, güey. Está bueno. No, rechazan el paquete. Ajá. Vamos a ver. Voy a viendo lo que... Lo que encontró este güey. Varias cámaras así como... Vigilancia, tenis. Ajá. Cables, nada más chido de cosas así, güey. Bien baratas. Oye, a ver. Y es que cuando es así, cosas baratas, güey, sí, sí conviene. Pues yo compro chino, pero no es de marca. Muchas veces cambia la calidad. O sea, sirven igual. Ajá. Nos desplegaremos pronto. Están bien chido la calidad. Enemigo entrando en el área. Soldado enemigo acercándose. Fin del calentamiento. Listos para el despliegue en Warzone. Cámara, ¿eh? Otra vez. Cámara, otra vez. Mismo... Misma estrategia. Estrategia, no morir. Todos a los chingadas. Nos traemos al Kevin Crack. Sí. Y el decadente, ¡uh, valió, madre! ¡Fuelga en cinco segundos! ¡Buen esfuerzo! Antes, ahora que estamos jugando bien, no tengo a nadie que me vea valer más. Así suele pasar. Estamos jugando bien acá, chido. Y no hay nadie que nos vea, güey. No hay nadie que nos vea jugar bien, güey. Sí, güey. Y cuando llegan al público, como que empezamos a jugar ya mal, güey. Ahí solo... ¡No hay nadie que nos vea! Ahí solo pasa. Puente caer uno, ¿sí? Bueno que queda registrado. Sí. ¿Qué es el Kevin Crack? Queda bien registrado. Enemigo entrando en el área. Objetivos de la recompensa identificados. Acaba con ellos. La madre, pura pinche franco Los atos ya Lo que no me gusta es su pichero ¿Eh? Estás bien lejos Ahí estoy lejos ¿Cuántan? ¡Ay wey! No te acabas de dar cuenta no vamos ¿Qué pedo? Deja agarrar el helicóptero para llegar con este UAB hostil activo Ah, cámara, cámara, cámara Ah, verdad wey Te voy a ir San Pedro Ah, lo bueno que hice este cosama señuelo con el helicóptero Viene un ataque de mortero aliado Esto es el de la recompensa Una cegadora Aquí viene el del cosama Del contrato Aquí andan, aquí andan, aquí andan ¡Ay joder! ¡Estoy bajo fuego! ¡Ay joder! Me dio, sí me dio ¿Dónde está? ¡Estoy de regreso! ¡No ves hija! ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está wey? O sea, lo veo pero no lo... ¡Ay joder, pinche madre! ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese culero? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, la madre! ¡Ah, estaba bien pinche lejos! ¡Ya lo vi al wey! ¡Ah, está escondido! ¡En serio? ¡El enemigo ha batido! ¡La madre! ¡Ah, perro desgraciado! ¡Chingao! ¿No lo llegas a matar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tu equipo está en la zona segura Aquí está pinche Franco, wey ¡No mames! ¡Cuidate, cuidate, cuidate! ¡Todos los objetivos murieron en combate! ¡Excelente trabajo! ¡No seas mamón! ¡Aguas! ¡Ah, no mames! ¡Tengo que jurarme! ¡Ataque mortero, ataque mortero! ¡Ataque aéreo de precision los mil! ¡Cúrate! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡Nuestro UAV orbita el área! ¡No la cámara! ¡No la cámara! ¡No, pues se pusieron rudos! ¡Se pusieron rudos! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Ya voy por mi...! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Hueco!